...protagonizado una vez más por menores de edad. Marcos, tú nos cuentas. Claro, y es precisamente lo que destacaba la víctima durante horas de esta madrugada, quien en todo minuto lo estaban encañonando precisamente a la víctima. 23 horas aproximadamente de la jornada de ayer, cuando a bordo de un vehículo, de un vehículo marca MG, había un conductor. Él estaba pronto a ingresar este vehículo hasta su vivienda por calle Santa Teresa en la comuna de Puente Alto. De pronto llega un grupo de aproximadamente tres sujetos. Al parecer todos serían menores de edad porque precisamente el hijo de la víctima nos comentaba durante horas de esta madrugada que eran bastante bajitos, eran un tanto menores o lo que él pudo destacar, lo que era a distancia, pero bastante violentos. En todo minuto lo encañonaron a la víctima para hacer que descendiera del vehículo, pero no contento con eso, rompieron precisamente el vidrio del piloto para así poder intimidar a la víctima, al padre de familia, para luego tirarlo incluso hasta el suelo. El delito no tardó más allá de 30 segundos, lo que pudo destacar la víctima durante horas de esta noche. Y precisamente destaca la cortedad de estos sujetos, la seguridad precisamente de este punto, en la que se encuentran ellos totalmente abandonados de las autoridades, porque dicen que no hay carabineros ni tampoco hay personas de seguridad ciudadana, justamente por este sector de la comunidad de Puente Alto. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones del hijo de la víctima, quien comente, relata cómo ocurrieron estos hechos. Eran varios niños, chicos, soñaban todos menores de edad, y que habían bajado tres o cuatro con pistolas, le pegaban al vidrio, lo bajaron, lo tiraron al pasto que está aquí al frente, y ahí tuvo que entregarnos, pues si el auto ya estaba en arriba cuando apenas lo bajaron, ya estaba en arriba el auto. Igual fue todo bien rápido, menos de 30 segundos probablemente. Claro, y fueron 30 segundos precisamente con respecto a esta situación en la comuna de Puente Alto, algo que claro llama bastante la atención la cortedad de estas personas, nuevamente protagonizando esta clase de robos bastante violentos, no solamente en esta comuna, sino que también en toda la región metropolitana, ya se lo hemos contado en reiteradas ocasiones acá en Televisión Noticias. Lamentablemente el vehículo no cuenta con sistema GPS, ni tampoco cuenta con seguros asociados con respecto al robo. Es por eso que Carabineros tuvo que apersonarse en el lugar, realizar un par de empadronamientos a testigos, a la misma propia víctima, la toma de declaraciones, y luego comienza el trabajo para poder encontrarlo. Esto es precisamente si es que estos delincuentes pasaron por algún pórtico del TAC. Acá es en materia de investigación, porque claro, los van siguiendo posteriormente el paso para el sector en el cual se habrían movilizado estas personas. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de Carabineros, también quienes se refirieron a este caso. Tres personas que estaban a rostro cubierto, intimidan a un vecino en Villa Portal Andino, el cual se encontraba en el exterior de su domicilio. Uno con una pistola lo intimida, lo baja a la fuerza de su vehículo y luego se huyen del lugar con su vehículo y en el vehículo que se encontraban. Esta persona afortunadamente no está lesionada y se agradece la rápida llamada a Carabineros. Sin embargo, no tuvo resultados positivos y no se pudo dar con estos antisociales. Claro, escuchábamos finalmente las declaraciones de Carabineros con respecto a esta situación ocurrida durante horas de la noche en Puente Alto. Esperemos que durante horas ya de este día jueves se pueda encontrar a los responsables de este hecho y también, claro, el vehículo. Pero bien, eso todavía sigue siendo materia de investigación. Estamos a la espera finalmente de que Carabineros pueda encontrar estos sujetos. Bien, Marco, muchísimas gracias por toda la información. Ya volvemos contigo en un ratito con más detalles de toda esta noticia. Gracias por ver el video.